Música Bienvenidos a una edición especial de En Pocas Palabras Hoy conmemoramos los 15 años de nuestra facultad y tenemos a Rich Beckman profesor de la Universidad de Miami y productor ejecutivo de muchos proyectos multimedia hechos entre la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad de los Andes ¿Cómo está Rich? Muchas gracias En primer lugar quería preguntarle ¿Qué es lo que viene en multimedia? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, creo que Yo creo que vamos a ver una integración continua de diferentes aspectos de la multimedia Vamos a hacer un mejor trabajo de incorporación de video infografías animadas e interactividad Vamos a usar juegos para ayudarnos a contar historias y otras maneras de llegar al público al que queremos alcanzar ¿Más interacción? Creo que definitivamente habrá más interactividad que el usuario estará más envuelto en el proceso Lo más positivo de la interactividad es que compromete Tenemos diferentes espectadores los que disfrutan de sentarse y mirar pero tenemos muchos espectadores a los que les gusta participar interactuar con los contenidos ser capaces de dirigir los contenidos y tener la posibilidad de participar en la experiencia para así verse más comprometidos y más activos esto pasa en especial con los más jóvenes ¿Y qué opina de cómo enseñan en Latinoamérica y en especial en Chile la multimedia? Ha habido muy poca enseñanza de la multimedia pero eso está cambiando está cambiando mucho en infografías se están desarrollando grandes programas de infografías en Brasil, Colombia, Ecuador y por supuesto se está desarrollando multimedia acá en la Universidad de los Andes pero por sobre todo todavía hay una gran necesidad de que más instituciones empiecen a enseñar el uso de la multimedia ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestro uso de la multimedia? Ustedes tienen un sistema de medios tradicional muy establecido tienen personas que han trabajado en diarios por muchos años y si observas a los equipos que trabajan en los diarios tienden a ser más viejos que los equipos que trabajan en Estados Unidos la integración vendrá cuando suficientes periodistas jóvenes con habilidades en las nuevas tecnologías empiecen a entrar a la industria eso pasará por dos razones porque el dinero de la publicidad está empezando a cambiar se está invirtiendo más en la web y si eso continúa verás lo que pasó en Estados Unidos que es un cambio de publicidad y lectores desde los productos impresos a los productos web en segundo lugar porque habrá más gente con las habilidades necesarias para esos trabajos y para ayudar a que la industria se mueva desde lo impreso a lo en línea hoy en día aunque el Mercurio quisiera contratar media docena de periodistas multimedia en Chile no podría porque no están disponibles ¿estudiar técnicas de multimedia es un deber? creo que si vas a ser un periodista y estás estudiando ahora debiera estar muy arriba en la agenda de cosas que quieras estudiar no vamos a retroceder a productos impresos vamos a avanzar hacia los productos web así es que si yo fuera un estudiante y estuviera en un lugar que ofrece un programa multimedia me enrolaría de inmediato y me dedicaría a aprender tanto como pudiera es una oportunidad increíble para los periodistas jóvenes que tienen esas habilidades ya sea aquí o en Estados Unidos mis estudiantes en la UNC han tenido la oportunidad de graduarse y obtener un trabajo en el New York Times en el Washington Post en MSNBC en la revista Time recién salidos de la universidad con sueldos competitivos ningún otro estudiante de periodismo puede hacer eso solo los estudiantes de multimedia pueden hacer eso porque hay una gran necesidad de talento así que estamos hablando del futuro o quizás del presente del periodismo estás hablando del presente avanzando hacia el futuro lo que será el presente muy luego quizás tome algunos años en Chile pero quizás te tome un par de años para tener la educación que te deje listo muchas gracias a ti Rich y muchas gracias a ustedes nos vemos en una nueva edición la próxima semana a a Gracias por ver el video.